Jan Fernández Jan Paulo Fernández Filo, nació en Salvador Bahía un 26 de octubre de 1995. Es un futbolista brasileño que juega de portero en el club Cerro Porteño. Jan culminó su formación juvenil en Bahía, ascendiendo a la plantilla principal en 2015. En febrero de ese mismo año fue elegido como arquero titular, aprovechando una crisis de lesiones que llevaba en ese entonces el club Bahía. Hizo su debut profesional el 9 de mayo de 2015, pero para Jan no todo fue de color de rosa, ya que en el año 2018 fue a prisión tras ser acusada por su esposa por violencia doméstica. Y vos sabías esto de...